¿Qué es la trama aragonesa? Se acerca el 23 de abril y nos parece que una buena forma de cuidar y de defender a Aragón es nombrar la trama aragonesa. Nombrar la trama aragonesa significa nombrar las relaciones que existen entre las élites políticas y empresariales de Aragón, conocer a esas élites con sus nombres y apellidos y saber a qué se dedican. Nombrar la trama aragonesa significa también acabar con la impunidad que tienen quienes gobiernan, quienes nos gobiernan sin haberse presentado a las elecciones y acabar un poco con este saqueo. El drama es que la trama y la corrupción nos afectan en nuestra vida cotidiana, no nos preocuparíamos por ello. Nos afectan porque sube la luz, sube el agua, sube el gas, nos afectan porque la vivienda es inalcanzable, porque mucha gente no tiene trabajo y es un poco para poder cambiar toda esa situación por lo que uno de los primeros pasos nos parece el conocer y el nombrar a la trama. Y también porque de alguna forma la trama es como los vampiros, que en el momento en que la sacas a la luz se empieza a desintegrar. Es la propia caja inmaculada de cómo la gestión delictiva que llevaron a cabo directivos y algunos de los administradores llevaron a la entidad a la quiebra. Y vamos a poner el foco en la patrimonial CAI Muebles, que generó una serie de pérdidas increíbles y que fue el verdadero agujero negro de caja inmaculada. Dentro de CAI Muebles había 69 participadas, en las cuales se participaba a través de distintas empresas con otros constructores aragoneses, y no aragoneses, pero principalmente con tres constructores. Las pérdidas que generó el CAI Muebles fueron en el 2008 11,8 millones de euros, en el 9, 50 millones de euros, en el 10, 70 millones de euros, en el 11, 56, en el 12, 115,9 y en el 2013, 126,6 millones de euros. La fuente es el registro mercantil, o sea que es una fuente completamente fiable. Vamos a ver, el caso Plaza en realidad son ocho casos Plaza, que podrían ser diez, en los que diferentes juzgados están investigando una serie de actuaciones de gestión presuntamente fraudulenta y de posibles desvíos de fondos públicos por unas cantidades enormes, pero que no están teniendo un recorrido judicial de condena. Curiosamente, cuatro de los ocho casos han sido archivados por falta de pruebas. De los dos que se han juzgado, uno ha sido una sentencia absolutoria y el otro ha terminado en una condena que no es firme y que le va a dar pie al supremo para establecer las normas definitivas sobre qué es una empresa pública y cómo se maneja el dinero público en las empresas con participación de la administración. En cualquier caso, estamos hablando de una serie de casos que suman un montante de dinero movido bajo sospecha de unos 210 millones de euros, en los que únicamente se ha aprobado y todavía no con firmeza la malversación o el desfalco de 8,7 de esos millones y en los que operaciones bajo sospecha por valor de 55 están inicialmente fuera de duda, no de forma definitiva, pero sí con archivos provisionales. Queda el gran juicio, queda el gran asunto, la llamada pieza central de plaza en la que 25 personas se enfrentan a penar de dos siglos de prisión, entre todos ellos, multas por 10 millones de euros y en la que vamos a presentar en el banquillo a una de las empresas de ese famoso IBEX 35, ACCIONA, que a la que Fiscalía Anticorrupción se han considerado responsable civil subsidiario de un desfalco de 147,2 millones de euros. Son unas cantidades que asustan y son unos procesos que ponen los pelos de punta porque estamos hablando de sospechas en la gestión del dinero público, estamos hablando de casos que se archivan pero que no acaban con un pronunciamiento definitivo que diga claramente que allí nadie movió de forma oscura el dinero, se están archivando las causas contra los primeros investigados en ellas y bueno, y estamos asistiendo a un asunto en el que falta la pieza principal, esa pieza principal que es la que podría dar lugar en principio a unas condenas abultadas según las investigaciones de la UDEF, de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuáles son los principales implicados en este caso? Los principales sospechosos. Vamos a ver, en ocho causas tenemos tres condenados, Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza y Agapito Carmelo Iglesias García, constructor y expresidente del Real Zaragoza. Estas tres personas han sido condenadas en unas sentencias que no son firmes. Del resto de imputados, los otros 22 que se encuentran encartados, tenemos a directivos de la empresa pública Occiona, tenemos al presidente de Porcelanosa, tenemos a empresarios de escasa fama de la ciudad de Zaragoza, cuyas empresas parece ser que recibieron algunos dineros con facturaciones que no están del todo claras, pero estamos hablando siempre de la fase de las sospechas, de la fase de las acusaciones. Falta el juicio oral, falta el poner esas pruebas sobre la mesa y falta la determinación de si hubo delitos o no hubo delitos, pero en cualquier caso sí que plaza, teniendo en cuenta que una cosa es la gestión de la empresa y de la plataforma logística, 3.000 empleos, 250 empresas, perdón, 10.000 empleos y 3.000 millones de volumen de negocio, es una cosa. Otra cosa es cómo se ha movido la pasta, la pasta pública, la pasta de todos los aragoneses con la que se ha puesto en marcha ese polígono y eso es lo que están investigando los jueces. Creo que todos tenemos claro que son dos cosas distintas, una empresa pública y la gestión de una empresa pública. La policía y la fiscalía buscan en la gestión de la empresa pública. ¿Qué pasa con la operación de la Muela? Voy a hablar de la Muela, la Operación Molinos. La Operación Molinos fue el primer caso de corrupción que se destapó aquí en Aragón y el único que se ha juzgado. En marzo de 2009, 14 personas eran detenidas en la localidad de la Muela, llegaron los coches de la Guardia Civil, pusieron el pueblo patas arriba y todo un sistema de trabajo que había mantenido la exalcaldesa María Victoria Pinilla fue desmontado de repente. ¿En qué se basaba este sistema de trabajo? Se basó en la corrupción pura y dura de la cultura del pelotazo, es decir, operaciones urbanísticas que se llevaban a cabo recalificando suelo, haciendo que intermediarios compraran a un precio rústico para luego pasar a residencial. La Muela creció, la Muela construyó miles de viviendas, pasó de ser un pueblo de 500 habitantes a un pueblo de 5.000 habitantes y la familia Pinilla se enriqueció del orden de 18 millones de euros. Fueron 40 los acusados que se sentaron en el banquillo. El 29 de septiembre del año 2016 se leyó la sentencia y a María Victoria Pinilla la condenaron a 17 años de cárcel. Pero hay un elemento que llama la atención y es cómo 14 personas de los 40 imputados pactaron con el fiscal. Entre ellos, el empresario que favoreció todo este enriquecimiento, que era el dueño de Aranade, la empresa que gestionaba la sociedad urbanística municipal. Ese hombre pactó con el fiscal y si en un principio se le pedían 20 años de prisión, al final se quedó solo con dos años de cárcel. Eso sí, ha pagado 8 millones de euros en multas, en indemnizaciones, que han resartido, dijéramos, la hacienda pública. Otro de los elementos fundamentales de este caso es, claro, era el año 2009 y preparando esta charla me he dado cuenta cómo ha cambiado la sociedad en estos años. Aunque nos parezca mentira, gran parte de la sociedad rechaza ya la corrupción. Cuando el caso de la muela se destapa, el pueblo se divide y hay una buena parte de los vecinos de esa localidad pequeña que se enfrentan a otra parte de sus vecinos. Porque algunos apoyaban esa política, a Mariví la querían. De hecho, cuando salió de la cárcel y siguió siendo alcaldesa, le hicieron una fiesta impresionante. Entonces, no puedo decirse que era un ambiente de guerra civil, pero sí una tensión tremenda entre el vecindario, unos que sí, otros que no, los que se habían beneficiado de viajes al Caribe porque aquello era la repera. Había una plaza de toros, había tres museos, había una piscina cubierta y lo que se quería programar más. En fin, fue la cultura del pelotazo, fue la Malaya de Aragón y por supuesto ni el Partido Popular ni el Partido Aragón, perdón, en fin, que fue la operación Malaya de Aragón y por supuesto ni el Partido Aragonés ni el Partido Socialista permitieron que el ayuntamiento se... que el ayuntamiento se... en fin, que fue la operación Malaya de Aragón, se rechazó la disolución del ayuntamiento, las Cortes de Aragón no pudieron aprobar esa petición que hacía Chunta Aragonesista y María Victoria Pinilla siguió siendo alcaldesa durante cuatro años más. A partir de 2008 es cuando se inicia oficialmente este plan que tiene varias fases pero que en sustancia lo que significa es extraer las competencias, estirpar las competencias municipales porque son municipales de depuración y privatizar el sistema. Las grandes empresas que están pinchando en ese momento ya la burbuja inmobiliaria crean unas filiales para gestión de agua. Suspechosamente las mismas empresas que nos han llevado a la burbuja inmobiliaria y a la gran crisis económica empiezan a gestionar los servicios públicos de agua y aquí en Aragón encontramos como en vez de darle el dinero que nos llega desde Europa y desde España a los ayuntamientos para que creen estas infraestructuras públicas de gestión del ciclo del agua lo que hacen es estirpar las competencias pese a que muchos alcaldes se niegan a ceder esas competencias les obligan a quitarse esas competencias las privatizan a empresas por un montón de años incluso a 30 años multiplicando los precios de esa gestión. Hay casos como Bielsa que nunca cede las competencias y no obstante se adjudican a una empresa a la construcción y la gestión de esa depuradora. Es decir hay un montón de detalles porque es un plan de más de mil depuradoras en Aragón hay un montón de apéndices muy extraños y muy irregulares que el resultado es que con un tema que es de primera necesidad se está privatizando a empresas y se están multiplicando los costes para los aragoneses. y se están multiplicando